¿Qué es el título de propiedad de sus viviendas? Uno de los títulos del día de hoy tiene que ver con que 18 vecinos de Barrio Retobo van a recibir el título de propiedad de sus viviendas. Mañana miércoles 12 de junio a la hora 10 se va a realizar el acto de entrega en el salón comunitario de esta zona de la ciudad. Dicha actividad va a estar encabezada por el Intendente Pedro Galimberti. Por otro lado queremos anticiparles también que con apoyo del municipio se va a realizar la muestra ovina. En esta ocasión esta nueva edición va a tener lugar el domingo 23 de junio en la Sociedad Rural de Chajarí con entrada libre y gratuita. Hasta acá llegamos con este flash, nos reencontraremos mañana.